Para que nos explique, ¿estas crecidas de ríos son habituales en esta época del año ahí en esa región? Sí, efectivamente son habituales, pero no de esta forma tan intensa como la que se da hoy día. En general, hace muchos años que no se veía esta crecida del río de esta manera tan importante. En general, en épocas de invierno, de primavera, es muy, muy poco el agua que se ve en esos ríos. Pero el día de hoy ya fue un caudal bastante intenso el que tenemos en estos momentos y también por eso ha creado tanta evacuación en la gente. Y esto en general, bueno, es parte del, bueno, como se dice, el alta de Bolivia, el invierno altiplánico, lluvias estivales. Tiene bastantes nombres este fenómeno que se da en esta época del año, que es en verano, que se da principalmente, aunque no lo crean, por la convección del Amazonas que tiene. La Amazonas se pone de una forma de temperatura cercana a los 35 hasta 40 grados, lleno de humedad, humedad que viene de hecho del Atlántico y esa humedad genera ascenso de aire. El aire al ascender se va convirtiendo en nubes, se va enfriando y también genera estas nubes de tormenta que se llaman cumulonismos, que nos traen tormenta eléctrica y también abundantes precipitaciones. Al menos en Arica son 1.200 evacuados. Esto podría seguir aumentando porque vemos que la crecida de los ríos es bien impresionante. Hay gente que ha vivido toda su vida ahí y dice que quebradas donde jamás vi una gota de agua, se han reactivado y parecen ser ríos que comenzaron a seguir su forma natural desde hace mucho tiempo. Exactamente. Tenemos que recordar que siempre los ríos van a volver en algún momento. Si bien hace 60 años no lo hemos tenido, si bien pasa un río por ahí o alguna vez hubo un río, siempre vuelve. Es el cauce que tiene. Exactamente. Y también, como dijo Gino, siguen su cauce natural. O sea, sí o sí siempre va a tomar prácticamente las mismas direcciones, los mismos giros, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, tuvimos precipitaciones durante, hace por lo menos una semana que ya tenemos precipitaciones en estos sectores. ¿Hasta cuándo van a estar estas precipitaciones? En general puede ser que se debiliten, que se fortalezcan, pero esperamos que todo el verano sigamos con estas condiciones. ¿Todo el verano? Es una condición que se genera durante todo el verano el alta de Bolivia. Se mantiene como un alta de forma estacionaria que se da. Las temperaturas aumentan mucho en el Amazonas, por eso, como dije anteriormente, haciendo el aire y eso se da todo el verano. Ya en invierno, quizá cuando estemos pasando otoño también, disminuye un poco el calor y por eso todo eso se va un poquito más hacia el norte, al verano del norte. Ya se habla de las intensas lluvias que habrían sido las causantes de este borde del río. ¿De cuántos milímetros estamos hablando y cuánto es lo normal que se espera para la fecha? Eso, bueno, es un punto bastante importante porque hemos tenido una acumulación de precipitaciones hace una semana, por lo menos, acumulando estas precipitaciones. Y recordemos que la tierra que tenemos en la zona norte de nuestro país no está acostumbrada a recibir tanta agua. No puede absorber el agua. Exactamente, la tierra no tiene la capacidad de absorción importante de agua y es por eso que también escurre simplemente el agua y por eso se forman también estos ríos. Los montos que, nosotros no tenemos estaciones meteorológicas, es bastante complicado medir el monto de precipitaciones que tenemos, porque en la cordillera y sectores altiplánicos no tenemos estaciones meteorológicas que nos vayan diciendo cuánto ha precipitado. No podemos tener un estudio real y también este tipo de precipitaciones puede darse mucho más abundante en un lugar y a 10 kilómetros más allá puede ser que prácticamente no caigan las precipitaciones. Es muy difícil de medir, pero más o menos podemos decir que esperamos que los montos estén cercanos entre los 10 a los 20 milímetros por evento. Y lo importante también es que se da en un monto muy corto de tiempo y ese es el problema principal. Se da lluvia intensa en corto periodo de tiempo, entonces ahí mismo la tierra no alcanza a absorber y se forman estos ríos. Vamos a tomar contacto de inmediato con Daniela Cáceres de Red Antofagasta. ¿Qué tal, Daniela? Cuéntanos cuál es la situación en este momento ahí en la zona norte del país. Ocho de la mañana con tres minutos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No tenemos muy buenas noticias. Hay que comentarles. Nosotros nos encontramos en la comuna de Calama. Nosotros nos hemos trasladado hasta el sector de La Cascada. Aquí se registró una lamentable emergencia la tarde de ayer. Quiero que pasemos a revisar primero las imágenes en vivo de Hans Cortés, del lugar en donde ocurre esta situación a eso de las 5 de la tarde. Este es un sector, un sector de quebradas que atraviesa el río Loa aquí en la comuna de Calama. Un sector al cual siempre llegan personas, familias, calameños a pasar la tarde, a disfrutar un rato. Sin embargo, a propósito de las lluvias estivales es que aumentó bastante el caudal de este río, mucho. Se encontraba una familia disfrutando y de un minuto a otro cae, lamentablemente, una menor de 7 años al río. De inmediato, nos comentaban testigos, se lanza a su tío para intentar rescatarla. Sin embargo, de manera muy brusca y rápida, ambos son arrastrados por la intensa corriente a esa hora de la tarde. De minutos después, casi una hora después, se encuentra ya lamentablemente sin vida el cuerpo del adulto. Un kilómetro, de hecho, más al poniente de donde ocurrió esta emergencia. Lo arrastró muy, muy rápido y con mucha fuerza. Sin embargo, hasta esta hora no hay rastro del cuerpo de la menor. Anoche, a raíz de las condiciones meteorológicas que afectan la zona, a raíz también de lo complicado que es ese sector. Aquí estamos alejados de la ciudad, tampoco hay muchas comunicaciones. De hecho, tampoco hay alumbrado público, digamos, las labores de búsqueda se detuvieron. Se iban a reanudar, de hecho, a partir de las 7 de la mañana en el sector a cargo de carabineros del BOPE. Iba a apoyar también en bomberos estas labores de búsqueda y al menos hasta ayer no se había sumado un dron. La verdad es que está muy complicada la situación. Como ustedes pueden observar, si bien el caudal habría disminuido un poco, primero no se descarta que volviera a aumentar porque lo más probable es que las precipitaciones continúen. Y hay bastante espuma y mucha corriente. Esto ha dificultado mucho las labores de búsqueda, bomberos y carabineros. Ayer estaban muy, muy complicados y, por supuesto, sin duda la familia también muy afectada. A esta hora se registran también chubascos muy, muy leves aquí en la comuna de Calama y quizás también esto iría aumentando conforme van pasando las horas. Daniela, ¿la lluvia cuándo paró allá en la zona de Calama? La lluvia fuerte, digo. Mira, la verdad es que Calama en sí nos ha visto muy afectada por las lluvias. Lo que pasa es que han sido chubascos que van de manera leve a moderada y son muy intermitentes. Donde ha llovido mucho ha sido en el sector de San Pedro de Atacama y sectores aledaños. Estamos hablando de cordillera y precordillera. Daniela. En la región de Antofagasta esta es la lluvia que finalmente cae, ¿verdad?, hacia los ríos y hace que aumente no solo el caudal del río Loa, sino que en San Pedro de Atacama también, en los ríos Vilama y San Pedro. Daniela, los sectores que tú has recorrido hay muchas personas que no quieren evacuar. Esa situación se mantiene porque recién estábamos conversando que hay lugares donde se han reactivado ríos que la gente no tenía idea que existían y eso revista un peligro enorme para quienes viven justamente en esos sectores peligrosos. Mira, acá ocurren básicamente dos situaciones. Donde nos encontramos nosotros, que es en la comuna de Calama, como les comentaba, las lluvias no han sido muy intensas. Sin embargo, el río sí ha presentado un aumento importante de su caudal. Las personas llegan a observar precisamente cómo va aumentando este caudal y se acercan mucho a la orilla del río y es ahí, en ese contexto, en donde ocurren estas emergencias. A pesar del intenso llamado que han hecho las autoridades a por favor no acercarse. Lo que es el interior de la región de Antofagasta, hablamos de San Pedro de Atacama y los poblados aledaños, en donde se han registrado mayores precipitaciones, por ejemplo, Caspana, Peine, Toconao. La verdad es que han ocurrido situaciones aisladas. Los ríos han crecido y han encortado, en algunos casos, en dos, digamos, dividido al pueblo. Y las autoridades han intentado muchas veces evacuar a los pobladores. Es un poquito difícil que ellos accedan también a esta situación. Se han negado algunos, sin embargo, han podido también rescatar tanto turistas como pobladores. Daniela, bueno, efectivamente estamos viendo en pantalla, veíamos el camino entre Calama y San Pedro, que está totalmente inundado por las aguas. Hay muchos cortes de camino, muchas personas aisladas. ¿Cuál sería para ti la zona más afectada en estos minutos? Mira, hasta ahora lo que nosotros hemos podido observar también en terreno, la zona más afectada sigue siendo el Alto Loa. Estamos hablando de los poblados cercanos a San Pedro de Atacama, que se han visto afectados por la lluvia. De hecho, hay cortes de camino, no se puede acceder mucho a estos poblados y ya nos confirmaban que estaba Vialidad trabajando para poder efectivamente ir a constatar cómo se encuentran las personas y también los turistas. Nos contamos justamente, Daniela, de esta niñita que ayer, una niñita de 7 años, que ayer lamentablemente cayó al cauce del río. Un tío intentó rescatarla y lamentablemente ya se encontró el cuerpo sin vida de ese tío. Estamos viendo imágenes efectivamente de las labores de búsqueda. ¿En qué está la búsqueda de la niñita? Por favor, cuéntanos, Daniela. Sí, como les comentaba, hoy día a las 7 de la mañana, apenas empezó a aclarar, nos comentaba Carabineros que se reanudaba la búsqueda a cargo del GOPE. Nosotros no hemos podido acceder exactamente hasta dónde se estarían realizando estas labores porque es muy complejo el acceso. Hasta donde estamos nosotros se puede acceder en vehículo. Después hay que caminar más o menos un kilómetro, un poquito más, hacia unos cerros y hacia unas quebradas. Allí se estarían concentrando las búsquedas a esta hora de la mañana. Daniela, nosotros tenemos la información de que esta niñita pierde el equilibrio en un lugar que es muy visitado, que es el río Loa. Y al caer el tío se lanza para poder salvarla y que finalmente encuentran el cuerpo del tío. Pero que las labores han sido tremendamente complejas porque hay mucha espuma. Y que eso además ha sido un motivo para que más turistas lleguen a ver este fenómeno que es muy llamativo y que también puede ser peligroso para todos ellos y entorpece la búsqueda de esta niña de 7 años. Sí, efectivamente, como tú lo decías, esto ocurre en un contexto de un paseo familiar. De hecho, cuando nosotros llegamos a este sector, yo les comentaba que era un lugar muy concurrido por los calameños. No eran solo ellos los que estaban acá, digamos, pasando la tarde. Estaba lleno de vehículos, lleno de familias, incluso acampando. Y de un segundo a otro se desconoce, en verdad, si ella cae en definitiva, se resbala o es que el caudal aumenta de un segundo a otro y finalmente se la lleva y la arrastra. Y es finalmente su tío el que intenta rescatarla y lamentablemente fallece en el intento. ¿En qué zona del río Loa cae ella, Daniela? Mira, el río Loa, bueno, atraviesa toda la comuna de Calama. Esto está en el sector más poniente de la comuna. Les comentaba recién a unos 6 kilómetros, es el sector de la cascada. Y ahí ocurrió esta emergencia en todo este sector y, como les comentaba, las labores de búsqueda unos kilómetros un poquito más al poniente. Qué duro, ¿no? De verdad que triste lo que estamos viendo en este momento. Yo no sé, Yael, decir que para los próximos días uno podría hablar que el clima va a ser un poquito más favorable o tú crees que no. Mira, en general, el día de hoy se espera que no caigan tantas precipitaciones. Se debilita un poco este invierno altiplánico. Sin embargo, a partir de mañana nuevamente retoma estas precipitaciones. El día de hoy igual se esperan precipitaciones, pero serían un poquito más débiles. Y serían principalmente también en San Pedro Atacama, en la precordillera y también en la cordillera. Tú hablabas de una cantidad de lluvia importante, de 10 a 20 milímetros. Eso quiere decir que hoy día el caudal que estamos viendo, del río, el nivel de inundaciones que está presentando todo ese sector, ¿se va a mantener, va a crecer, va a aumentar, puede llegar a disminuir? Bueno, la idea es que vaya disminuyendo porque el día de ayer y antes de ayer era cuando teníamos las precipitaciones más intensas en tanto la precordillera como la cordillera. Y de hecho, la Dirección Meteorológica había lanzado también una alerta en cuanto al monto de precipitaciones, la intensidad y también lo que decíamos anteriormente, en cuántas horas se van a registrar este entre 10 a 20 milímetros, que también es bastante importante en cuanto a la intensidad y también por eso crece tan rápido. ¿Fue en poco tiempo eso fue? Exactamente. Estas precipitaciones se dan por la tarde hasta la madrugada de mañana, principalmente. ¿Y algún tipo de recomendación? San Pedro de Atacama, un lugar tremendamente visitado. De hecho, son los turistas los que quieren más información para ver si se dirigen a algunos lugares, considerando que la autoridad hoy día dijo que todos los evacuados no pueden volver a sus casas. ¿Qué se le puede recomendar para los próximos días? Mira, en general, en esta época del año se sabe que precipita en esos sectores. Entonces, principalmente la recomendación es tratar de evitar ir cuando se encuentra el invierno altiflánico de forma tan intensa. O sea, no hay que ir ahora. Pero el periodo más clásico del invierno altiflánico o invierno boliviano es entre qué meses, entre qué semanas de enero y febrero. Es de los meses de verano principalmente. Parte en diciembre, termina en febrero. De repente igual hay meses como marzo, que se prolongan un poquito más estas actas, pero sí, siempre un poquito de forma más débil. Pero sí, efectivamente, en verano es bastante más intenso. Y también hay casos especiales como los que se dio el día de ayer y antes de ayer, que se acumuló mucha precipitación y por eso también se prolongan estos ríos de forma tan abrupta. Y también por eso es muy peligroso, porque estos caudales crecen de forma muy, muy rápida. Y como dijo Daniel anteriormente, en lo que estábamos viendo en las imágenes, si bien uno dice, Calama no está lloviendo, llueve poquito, ¿cómo puede ser que esto afecte tanto a un río? No, no es el problema del lugar en el que están. El problema es todas las precipitaciones que hay en Cordillera y en Precordillera que uno se va acumulando. Uno se puede ver sorprendido de repente por una creciada del río así tan rápidamente. Sí, de todas maneras, crecen bastante rápido los ríos y también lo hemos visto con el estero de Viña, que también tiene, de repente, crece de un par de horas para otra. Y esto es porque ya no hay más capacidad de absorción de la tierra, exactamente. Y por eso también, simplemente el agua llega a escurrir, no se absorbe y cae. Y arrastra mucho sedimento también. Mucho sedimento, por eso es la espuma que vemos en pantalla. Es principalmente por todo lo que encuentra en el camino, se arrastra. Manería, roca, piedra. Sí, y de hecho, yo igual trato de hacer un llamado a que no subestimemos el poder del agua, tanto del mar como de los ríos. Es muy peligroso. Si hemos visto, de hecho, que cuando se forman estos ríos, de repente arrastran incluso camiones. Es muy destructivo, claro. Es muy destructivo. Entonces, todo lo que está a su paso se lo lleva. Uno no lo puede evitar. Por eso es muy peligroso tratar de siempre alejarse. De agarrar la fuerza increíble. Exactamente. Y con los sedimentos que arrastra también todo lo que dices tú, seguramente lo que le ocurre a este hombre que se lanza a buscar a su sobrina, es probablemente con el choque también de los sedimentos que venía arrastrando el río. Estamos preocupados justamente por la búsqueda de esta niña, esta niñita de 7 años. No sé, Daniela, por favor, yo sé que tú estás en esa misma zona, cerca también de la familia. Me imagino la angustia que están viviendo, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros continuamos en este lugar. Ha llegado, como tú lo mencionabas, la familia de la menor que desapareció la tarde de ayer. Muy, por supuesto, muy afectada. Y también ha llegado hasta acá ya bastante contingente policial. Y yo les comentaba recién, GOPE, para reanudar lo más rápido posible la búsqueda de esta menor. Como les comentaba, el caudal al parecer ha disminuido un poco, pero no se descarta que más adelante pudiese aumentar. Así que las labores que se van a concentrar las primeras horas son claves para tener ya mejores noticias respecto a esta emergencia. Estamos también en contacto con Daniel Augusto, el alcalde de Calama. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días, Cristian. Un gusto saludarte y saludar a todos ahí en el panel. Lamentablemente nos contactamos en una situación como esta. Cuéntenos, alcalde, con respecto a las labores de búsqueda de esta niñita, que lamentablemente cayó ayer al río. Sí, lamentablemente, producto de las crecidas del río Loa, que se ha dado una situación muy compleja y grave en nuestros pueblos del Alto Loa, que generó esta crecida del río. Bueno, nosotros ayer hicimos muchas advertencias respecto a que ojalá las personas no concurrieran. Efectivamente, una familia en el sector de la cascada, aquí en Calama. Bueno, fueron en familia seguramente a ver, a observar todo lo que tiene que ver con este fenómeno. Y lamentablemente se le cayó una prenda de vestir a la chica y en el afán de ir a buscarla, claro, se cae ya el río y el familiar, que es una persona también, se tira al río. Es el tío, efectivamente, y se lanza al río también para salvarla. Y los dos se van por el caudal de este río y desaparecieron momentáneamente. Bueno, ellos dos, después de una hora, eso de las 7 de la tarde aproximadamente, se encontró lamentablemente el cuerpo sin vida de esta persona, este hombre de 42 años. Y sobre la chica no tenemos todavía ninguna información. Ayer se tuvo que suspender la búsqueda porque no había ninguna visibilidad. Además, el clima está muy malo y esperamos hoy día, bueno, ya están, se reanudó efectivamente la búsqueda. Estamos generando todas las coordinaciones, tanto con bomberos, el GOPE, rescatistas, para que ojalá, ojalá Dios quiera que podamos encontrar a la chica hoy día. ¿Y hoy, alcalde, las condiciones de búsqueda son mejores que ayer, por ejemplo? A ver, lamentablemente no, Cristian, porque nosotros pensábamos que el clima iba a estar más despejado, pero ahora justo en Calama comenzó una lluvia intermitente. No son mejores las condiciones, sin embargo, tenemos mucha más visibilidad. Así que yo creo que no va a haber ningún inconveniente y que se siga la búsqueda y que se haga todos los esfuerzos para que ojalá podamos encontrarla en una situación muy lamentable. Daniel. ¿Sí? Estamos conversando recién con Daniela, que nos estaba contando que efectivamente hay familias que van a ver este fenómeno de las pumas y de las crecidas de los ríos. ¿Han hecho usted alguna llamada pública a que la gente no vaya a ver estos fenómenos? ¿Alguna llamada para que la gente realmente se cuide frente a esto que está sucediendo? Sí, nosotros, como le contaba Cristian, durante todos estos días, nosotros estuvimos ayer, de hecho ayer hicimos un punto de prensa con todos los medios para informar a la ciudadanía sobre, ojalá, que eviten ir a las riberas del río a ver este fenómeno, porque es muy inestable, en ciertos momentos baja un caudal, pero impresionante, y eso está tomando algunos terraplén o parte del río, y este sector es peligroso, el sector de la cascada donde se produjo esto, porque hay muchas quebradas, hay algunas quebradas que efectivamente generan bastantes inundaciones ahí, y hay profundidad en el río en este sector. Bueno, y eso que tú dices, la verdad es que hay que tenerlo muy en cuenta, conversamos aquí con Yael, que de repente puede haber un cauce que uno considera bastante normal y que no es peligroso, pero en cosa de minutos, esto puede cambiar sorpresivamente. Efectivamente, y lo que está pasando en este momento en los poblados, que del Alto Loa, de hecho nosotros tenemos algunos poblados aislados, el camino a San Pedro de Atacama está, bueno, se habilita, estuvo cortado hasta pocas horas, solo se habilitó la bajada de la gente, nosotros estamos aquí más o menos a una hora de San Pedro de Atacama, y la verdad que en el sector del Llano de la Paciencia también está cortado, pero además de la inundación, sí. Perdón, Daniel, entonces, ¿se puede ir de San Pedro a Calama, eso es? Solamente las personas que están bajando a la ciudad, o sea, desde San Pedro a Calama, y solo con precaución, pero nadie puede llegar desde Calama a San Pedro, porque está cortado. Eso es importante, porque hoy comienzan las vacaciones de muchos chilenos que probablemente se quieren dirigir a San Pedro de Atacama, y usted ya nos confirma eso, de que no hay acceso al menos desde la zona más sur hacia San Pedro de Atacama. Exacto, no hay acceso en este momento hacia San Pedro de Atacama. Además, las lluvias han sido torrenciales estos días en los poblados de San Pedro, de Toconao, Socaire, Peine, Talabre. La verdad que está la situación tremendamente compleja, el río San Pedro está desbordado y el río Bilamatan también desbordado. Ya, y esa condición de que no se puede llegar a San Pedro desde Calama, ¿hasta cuándo tú crees que podría durar o es incierto realmente? A ver, nosotros ahora estamos, bueno, en distintos tipos de coordinaciones, vialidad está, pero trabajando ya colapsado con todo lo que se está haciendo. Esperamos que se despejen las rutas hoy día, es lo que esperamos. El clima yo creo que no nos está acompañando, sí, porque de hecho en Calama que no habíamos tenido grandes precipitaciones hoy día, ya el cielo está totalmente cubierto, hay algunas precipitaciones ya en la ciudad y no vemos, al menos de aquí hasta el domingo, la posibilidad de que esto mejore. Entonces, esperamos que ojalá durante el día pueda despejar esa ruta. Alcalde, considerando lo mismo de que las lluvias no van a cesar, la recomendación hoy día para la gente que está en San Pedro de Atacama. Usted nos acaba de señalar que se pueden trasladar hasta Calama. ¿La recomendación es que abandonen el lugar que evacúen San Pedro? Sí, la recomendación es que, a ver, dentro de lo posible traten de evacuar al menos hasta el domingo, que se van a generar precipitaciones en todo el Alto Loba, la cordillera y la precordillera, es lo posible, claro, es la recomendación. Y a la gente que está, digamos, en Calama y a los turistas que eviten subir y viajar a San Pedro, porque primero no van a poder pasar y segundo está la situación muy compleja en el poblado. Así que mi llamado es a que ojalá los turistas, no sé si posterguen o esperen algunos días hasta que mejoren las condiciones climáticas para poder subir a San Pedro, porque efectivamente está muy complicada la situación. Alcalde, ¿y el camino de Calama-San Pedro está cortado solamente en un lugar o en varias? No, está cortado en un lugar, que es el Llano de la Paciencia, pero esa es una extensión muy grande. Entonces, la verdad que es muy complejo también poder, digamos, trabajar sobre todo en ese lugar. Alcalde, por favor, no nos cortes. También le quiero preguntar a Daniela. Daniela, ¿qué tal? Cuéntanos con respecto a la situación de los que están viviendo en este momento en San Pedro, Atacama. ¿Tienes algún tipo de información con respecto a lo que están viviendo? Mira, hasta ayer nosotros estuvimos hasta las 4 de la tarde en el poblado de San Pedro, Atacama. Hasta esa hora el pronóstico era un poquito más positivo. Se supone que las precipitaciones iban a disminuir durante jueves, viernes. Cuando nosotros íbamos bajando hacia Calama, eso de las 4 de la tarde, comenzó, como decía el alcalde, a llover torrencialmente y provocó de inmediato cortes de camino. Nosotros con suerte y con mucho cuidado alcanzamos a bajar hasta Calama. Había mucho lodo, barro, cayeron rocas también. Estaba muy, muy, muy complicado. Y nos comentaban que la lluvia se extendió por una hora. No fue tanto el lapso de tiempo, pero sí cayó bastante agua, lo que provocó, como les comentaba anteriormente, la crecida de los ríos San Pedro y Dilama y que dejaron a personas aisladas en el sector de las quebradas de Catarpe y de Quítor. Durante varias horas, de hecho, las personas no podían salir de sus casas y debieron resguardarse, de hecho, en los techos. Hasta allí tuvieron que llegar las personas del sector de Catarpe y Quítor por la crecida del río. Y a eso de la medianoche, recién, pudieron ser rescatadas. Las labores estaban también muy complicadas. De hecho, a las labores de bomberos y socorro andino, se sumaron también los mismos guías turísticos. Como conocen la zona, pudieron rescatar a estas personas. Eran 22 personas que se encontraban en los techos de los hogares en el sector de Catarpe y de Quítor. ¿Daniela? Nos comentaron también que hacia más hacia el interior, hacia la cordillera, estuvo lloviendo durante toda la madrugada en los poblados de Alto Loa. Daniela, eso es importante señalar porque es bien impresionante lo que tú nos comentas, de que gente asustada por las crecidas de los ríos se suba a los techos. Esto no es una medida exagerada, sino que el agua de verdad lo estaba alcanzando a ese nivel de altura, que debe ser superior a los dos metros y medio aproximadamente. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros nos percatamos porque las mismas personas nos mandaron videos pidiendo ayuda. Ellos estaban muy desesperados y nos comentaban, según ellos, que el agua de hecho estaba llegando al techo. Por eso tuvieron que subir hasta allí a resguardarse. Estaban muy, muy asustados y nos empezaron a mandar registros, videos, pidiendo ayuda. En un momento la gobernadora de la provincia de Loa daba cuenta de que se pensaba incluso llamar a un helicóptero para apoyar las labores de rescate porque Socorro Andino y Bomberos no podía cruzar porque el río estaba muy turbio y había cortado, había deseparado en dos, digamos, al sector. Daniela, el año 2015 fue el último año donde vimos un temporal importante en el sector norte de nuestro país. En ese minuto fueron 31 los fallecidos, 49 los desaparecidos, también cientos de familias albergadas. ¿Tú podrías comparar ese episodio con lo que estamos viendo hoy día? ¿Se acerca en algo a eso? Mira, lo que hablábamos ayer con las personas de San Pedro, como ellos siempre nos comentan que están acostumbrados a esto, hasta ayer al menos ellos lo veían básicamente normal, muy similar a lo que había ocurrido en los últimos años. Estas lluvias que a veces se extienden una semana o que hay años que definitivamente ni siquiera llueve. En esta oportunidad, hasta ayer no habían daños mayores, sin embargo, ahora sí se han registrado, según el último reporte, cerca de 20 viviendas que están afectadas en los poblados de Alto Loa, personas que están aisladas y hasta ahora la única víctima fatal de esta emergencia es la menor que cayó al río en el contexto también de estas lluvias estivales. Bueno, de hecho, Daniela, estábamos hablando con el alcalde y realmente nos decía, por ejemplo, que el camino, y vale repetirlo, el camino a San Pedro, Atacama, desde Calama, solamente se puede bajar de San Pedro a Calama, pero no se puede ir a San Pedro, está totalmente cortado, esperan despejarlo el día de hoy, pero se le ha pedido a la gente que está en San Pedro, Atacama, que evacúe. Es una zona que ya está... Al menos hasta el domingo. Entonces, me imagino que habrán otras zonas también que pueden verse, que ya están complicadas, y otras que podrán verse de aquí al domingo, como tú dices, Yael, que las lluvias van a seguir estando presentes y de manera fuerte. Sí, efectivamente, y en cuanto a la evacuación, siempre tiene que ser en el día, porque a partir de la tarde, noche, nuevamente empiezan las precipitaciones y esto es un sistema que se da prácticamente a diario. Algunas nubes igual en la mañana, ahora vemos que está nublado en Calama, las precipitaciones, como dije, se dan por la tarde, noche, Y eso es más peligroso. Exactamente, entonces por eso, siempre las evacuaciones, por lo menos para esto, tiene que ser durante la mañana, ojalá, mediodía. Ese es un punto importante, porque muchos pueden decir, oye, no, sabes que está cayendo una precipitación bastante leve, ya esto se va a calmar, pero si las precipitaciones son más altas, en lugares que quizá no están poblados, que puede ser hacia la cordillera, ahí puede traer un arrastre de agua impresionante, y esto podría empeorar. Exactamente, pero como dije anteriormente, igual, lo más importante, por lo menos para esta semana, era el día de ayer y el día de antes de ayer, o sea, miércoles y jueves, era cuando teníamos las precipitaciones más importantes en todo el altiplano, no solamente para San Pedro de Atacama, pero, por ejemplo, el día de hoy, disminuyen las precipitaciones en Aricapaynacota, en Tarapacá, pero continúan efectivamente en San Pedro de Atacama, y ya mañana nuevamente se retoma un poquito más intenso. San Pedro de Atacama, todos sabemos que es un lugar precioso, donde hay un turista, le quería preguntar a la Daniela, que estuvo justamente ahí en San Pedro, ¿cómo lo estaban viviendo los extranjeros, Dani? Cuéntanos. Sí, mira, nosotros llegamos el día martes, cuando ya comenzaron las precipitaciones un poquito más intensas, hasta martes, miércoles, la verdad es que los extranjeros, los turistas, estaban como muy contentos, estaban fascinados, porque para ellos es un espectáculo la lluvia en el desierto, estaban bastante fascinados por el fenómeno, que también estaba acompañado de tormenta eléctrica, así que hasta ahí estaban bien, sin embargo, ya a partir de ayer, del día jueves, como esto se tornó mucho más complejo, las lluvias mucho, mucho, mucho más fuertes, debieron cerrar los principales accesos a los complejos turísticos. Así que, sin duda que eso ya no les gustó mucho a los turistas, tuvieron que cancelar paseos, cancelar viajes, resguardarse en los hoteles, porque no se puede hacer nada, prácticamente nada, ni en el pueblo ni en sus alrededores. Los operadores turísticos también han sido bastante enfáticos, ellos no se van a arriesgar a salir con las personas hacia lugares que pudiesen quedar al producto de esta lluvia, quizás aislados, como ocurrió durante el día martes en el sector del Tatio y en el sector de Termas de Pulitama. Creció también el río y también hubo personas aisladas que afortunadamente se rescataron de manera muy rápida, así que la instrucción para los operadores turísticos es cancelar la mayoría de los paseos para evitar cualquier complejidad, más aún ahora que están los caminos muy complicados. Vamos a revisar ahora también un video de una persona que vivió también la angustia, la incertidumbre en ese momento de la evacuación en San Pedro de Atacama. Por favor, mira, revisémoslo. Aquí estamos de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Se pasó el río completamente. Es un caos, es un caos. Hay gente atrapada ahí arriba. Ahí arriba se ve gente atrapada. Ahí está mi carrito. Y acá hay una camioneta de una Ford. Hasta aquí llegó el agua. Ahí viene un camión a rescatar. A tratar de rescatar a la gente. Pero está medio difícil. Está medio difícil. Está medio difícil sacarlos porque hay muchísima agua. Muchísima agua. Ha subido mucho de par en par. Allá está la gente arriba. Ahí tenemos gente, mira. Pero ellos, la única manera de poder sacarlo sería por atrás. Por atrás y por el patio de Valentín Vilca. O sea, habría que irse a dar la vuelta ahí donde están las unidades y bajar. ¿Me entiendes o no? Aló. Ya, así estamos ahora con el tema de la luz. Aquí está. Terrible. Ultra preocupado, por supuesto. ¿Se entiende esa angustia del relato? Habiendo también la fuerza destructiva que tiene el agua. Es muy, pero muy duro. Le quería preguntar con respecto a eso, alcalde, Daniel Augusto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las localidades que están aisladas en este momento? No sé si Quito o Catarpe siguen en esa condición o no.